¡Hola gente de YouTube! ¡Ay, mierda! Parece que tengo un radio en el juego Parece Bienvenidos a la grabación del año Que es Slendytubies Un juego de miedo que Parece que está bien cabrón Este juego, me lo han recomendado bastante Y vamos a ver Que onda, a ver que tal está este juego Vamos a ver Esperen Buena canción Bueno pues Abajo dejo el link de descarga para que lo jueguen La página de Facebook Preguntas y Vamos a empezar No sé muy bien de... ¡A la mierda! ¿Quién era este rojo? Ojalá no sea Tinky Winky Porque me caía muy bien Me caía muy bien Bueno Voy a hacer En... Noche Creo que el objetivo es Juntar 10 Mmm... Vizcochos Mantecadas A... ¿Cómo se dice? Muffins Estoy aquí solo en el bosque O sea No pasa nada Ojalá no sea como el de Jeff the Killer No pasa nada aquí No encuentro Muffins ¡Aquí hay uno! Es un dado uno No pasa nada todavía No quiero voltear atrás No quiero voltear atrás Y no voy a voltear atrás Wey Estoy así con los pelos de punta Mierda Mierda No quiero voltear No quiero voltear Voy a voltear para acá Pinche árbol Quítate Bueno Ay... Mierda 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 No sé Wey No sé dónde carajo ando No sé dónde estoy No sé dónde estoy O sea Estoy jugando de noche Estoy solo No sé Ni qué estoy haciendo aquí Luego la música aterradora Que me ponen Está Del culo Así Está mal ¿Cómo se corre con esto? Oh, ya vi Bueno, creo que corrí ¿Ah? Miren Le agresí de los teletubbies ¡Ay, mierda! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? ¿Hacia ahora? ¿Qué pasó? El verde Ay, mierda El verde La mierda No sé Qué pedo No sé ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Corre! 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 Olvídate del panqué Olvídate del panqué ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, no! ¡Me cagué! ¡Lo siento! ¡Lo siento por el grito que di! ¡Lo siento! ¡Ay, no mames, güey! ¡No! ¡No me chingues! ¡No! ¡No sé qué estoy haciendo ahora! ¡No! ¡No, güey! No pensé que entraba Ese tipo ahí Yo creo que estoy corriendo Más rápido ahora ¡A la mierda! Mi corazón está latiendo A mil por segundo O sea ¡Ay, mierda! Ya me atoré aquí ¡Ya me atoré aquí! ¡No quiero voltear! ¡No! ¡No! Ya volteé No pasó nada No pasó nada No pasó nada No está No está el morado No está el morado ahí ¡Ay, mierda, güey! ¡Mierda! O sea Del culo eso O sea Ok, la verdad Sí está mejor que Jeff the Killer Está mejor que Jeff the Killer Sí Mejor, güey Es más Yo lo considero mejor Que Sonic Así Que por cierto Gracias a todas las personas Que me ayudaron Que lo apoyaron en el video Muchísimas gracias Mierda Ya me atoré con el árbol No sé si regresaré Otra vez Bueno Creo que ya me perdí otra vez Ay, mierda Sí Me volví a perder Güey No aguanté nada Si no Ah, no mames Me sacó esa salda No sabía eso No sé qué pedo Aquí, güey Güey, ya no sé qué pedo No sé qué estoy haciendo Ya Güey Güey No mames Creo que por el grito Moví el mouse del juego Sí Esa la considero La grabación del año La voy a considerar así Y el grito Y el grito del año Creo que voy a jugar un juego De más grito Para tranquilizarme Y estar un poquito a gusto Porque no sé dónde carajo estoy No he encontrado nada Otra vez A la mierda Vamos a ver qué pasa Si se le tuve una atrapa Me voy a quedar aquí A ver qué onda ¿Saben algo? El juego está muy interesante Está increíble Se lo recomiendo que Jueguen de multiplayer Para que sea Un poquito más rápido esto Ya que de uno Pues Van a tardar Encontrar los muffins Mierda Bueno Ay, mierda 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 Salga mi ojo Yo mejor me largo Mejor No Ahí está Ahí está Te lo sube Ahí está Ahí está Mierda 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 Creo que me va a dejar Que me atrapate el tubio Si es cierto Ustedes ya tienen razón Ya Atrápame No, ustedes Ahí está Atrápame ya Ya me dejé Ya estoy No sé Pero La desarrolladora Que hace Ese tipo de juegos Como el Slender Que se dio a conocer Hace increíbles juegos Así Increíbles Nadie supera A ese desarrollador En juegos Como es Nadie lo supera Se empezó con Slender Luego la trilogía De Slender Luego Survivors Que de hecho Es como Un parecido Los Survivors Con Slendytubbies Y ahora Slendytubbies Voy a voltear A ver que onda Porque no encuentro No salta el tubio aquí Que pido Ay mierda 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 No quiero voltear Ya no Ya Ya wey Ya lo voy a dejar así Ya wey Lo que quería Era asustarme Me asustó En la casa de los Teletubbies Me asustó Pero que pedo Que pasa aquí Mierda Ven al Teletubbies Ya Se acabó Bueno Gracias por ver el video Muchísimas gracias Por verlo Si les gustó Suscríbanse De la manita arriba Apoyen a mi canal principal Que es la estación Frank Que estará ahí abajo Suscríbanse también ahí ¿Qué más le puedo decir? Me quiere preguntar algo Algo de mi De mis covers De mis juegos De mis dos canales más Y pues Abajo va a estar Una página de Axe Para que pregunten ahí Y bueno Gracias por ver el video Acuérdense que abajo Va a estar la descarga ahí Para que puedan jugar Este juego Y se asusta Y bueno pues Hasta aquí el video Gracias Y recuerden Feliz año nuevo Que ojalá el 2013 Este con bendiciones Por ustedes Les deseo lo mejor Y yo les agradezco Todo este año Por ver mis videos Ver mis covers Ver mis juegos Que se rieron Se carcajaron Se carcajaron Se burlan Se... Se... XD 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 Y bueno Gracias Y ojalá que en el 2013 Todavía nos veamos en estos juegos Todavía me vean Y ojalá pueda conseguir una cámara Para que vean mis reacciones Así en tiempo real Y bueno Muchísimas gracias por todo Se los agradezco bastante De corazón Feliz 2013 Cuídense Y sobre todo ¡Wii!